Julio Averino Comesaña él tenía listo al volante 10 de 32 años de gimnasia y engrima de la plata Brian Alemán lo tenía listo además quería traer a Santiago Merez como habíamos manifestado y ya tenía planificado el retorno de Teófilo Gutiérrez Comesaña Lo de Teó el hombre lo tenía pensado colocar nada más los partidos de local en Barranquilla y los partidos de visitantes no usarlo tanto o llevarlo en los partidos importantes de visitantes inclusive tenerlo en el banco técnico para que lo acompañara ese era el plan de Comesaña ojalá que se mantenga ese plan porque el nuevo técnico Rocha ha comentado sobre un posible regreso de Teo eso también significa Rocha que lo que nos contaste hace unos meses atrás eso fue hace ¿qué? un mes no ni siquiera meses eso fue hace un mes cuando nos contaste sobre las llamadas entre Teo y Comesaña que Comesaña dijo el abrazo y Comesaña dijo que eso era padre hijo simplemente llamadas entre amigos que no había nada detrás de eso pero curiosamente cuando montamos ese video Teo comentó en nuestro post de Instagram comentó risas si si oiga el fin de semana llamaron a Fuachar Lucas Aramillo Lucas Aramillo es el primero el dueño de Fortaleza y es empresario es representante le ofreció a Fuachar a Edwin Cardona inclusive con una ganga don Fuap ¿cuál es esa ganga? no tiene que pagar préstamo el hombre va nada más para que le pague el salario Fuachar le dijo no señor no me interesa el hombre lo veo bajo de forma y no y aquí estamos apostándole un proyecto más a lo que es nuestras divisiones menores wow esto no lo puedo creer Rochan o sea me estás diciendo que Junior en vez de tirar un pocotón de plata a un jugador con buen nombre pero con poco rendimiento actual en vez de hacer eso van a mirar la cantera finalmente van a finalmente coger la cantera me parece un pequeño milagro hay donde tú ves la influencia de la menor sí ajá Juan Carlos no nos distraigamos el hecho es que además contado meán que Fuachar no le gustó que Comesaña llegara con el listado de estos que son los jugadores que se van inclusive muchos se quejaron con el máximo dirigente porque de pronto no era el proceder y la manera como estaba actuando y la manera que estaba Comesaña declarando a los medios con respecto a la plantilla Comesaña quería ser técnico gerente deportivo y prácticamente presidente del club eso es lo que estoy entendiendo con el tema de que los jugadores la lista de jugadores que no entonces ahora él define quién se va y quién se quedaba cuando acaban de establecer obviamente este comité técnico y yo creo que es que esa era la pregunta que yo tenía honestamente nosotros debimos Karina prever la salida de Comesaña apenas apenas que se dio conocer esa noticia de la comisión técnico la comité perdón técnico porque ustedes se imaginan a Comesaña trabajando dentro de un comité ustedes realmente se imaginan no solo Comesaña otros personajes que le siguen también hay unos que piensan en comisión pero en otra comisión que no los dejaron entrar por cierto a hablar con Juan pero Rocha una pregunta de los jugadores que quería Comesaña cuál podría quedar en la lista de Arturo Reyes hay alguno de pronto Teófilo Teófilo Gutiérrez y lo de Santiago Mele no porque me hubiera encantado me hubiera encantado traer a Mele para reemplazar a Viera Mele está en conversaciones con el Deportivo Cali imagínate y esto no lo pueden dejar esta información llega de parte de un periodista y se tienen adelantada con el Deportivo Cali con el Deportivo Cali si el Deportivo Cali que de dónde se acaba no sé ya tiene ya tiene a Kevin Riasco así como el amigo de los vidrios acá ya tiene a Kevin Riasco que hizo parte del Deportivo Pasto y también salió del Barranquilla y ahí está Pinto Armando por ahí su equipo fuerte pero de Santiago Mele para el Deportivo Cali está bastante hablado no que lástima porque me parece el jugador adecuado para ganarse el puesto o sea yo tampoco me quedo tan inconforme porque Jefferson Martínez mostró cosas interesantes en su momento por lo menos Jefferson Martínez si se va a renovar es que decían es que lo que pasa aquí la gente dijo alguien cercano al Junior que lo que pasa es que la gente se se sorprende se virlumbra por un partido bueno que hizo Santiago Mele pero el problema es que Santiago Mele vino con Plaza Colonia después vino con Unión de Santa Fe y mira hoy en día Santiago Mele tiene más más cartel que un poco de jugadores que están en el Junior y Santiago Mele estuvo en la lista premundialista de Uruguay no pero Guti y quizás tú sabrás esto más que yo pero lo que tengo entendido desde Uruguay es que en Uruguay ven a Santiago Mele como un posible reemplazo de muslera en la selección uruguaya para el futuro estamos hablando quizás del futuro arquero titular de la selección de Uruguay y también uno habla del Deportivo Cali pero si el señor Franco Armani es vendido River Plate lo tiene en carpeta a Santiago Mele no es que yo creo que lo que pasó con Armani podría pasar fácilmente con Santiago Mele juega dos temporadas muy buenas en Colombia y después se va a un equipo quizás más competitivo o en Europa o uno de los grandes de Sudamérica entonces para mí yo creo que no solo es una oportunidad perdida Karina de tener un gran talento pero como negocio también es una oportunidad perdida porque yo creo que el precio de Santiago Mele en dos o tres años va a subir va a subir para mí para mí de ministerio por la visión Gracias.